pasado simple del verbo to be I was quiero que repitáis conmigo I was you were he was she was it was we was we were es que es que es que ya tú ponte a hacer matemáticas que estás en to menos en lo que tienes que estar you were they were ¿cómo es negativa? I wasn't you weren't por favor os voy a pedir que coméis chicle para hablar inglés he wasn't we weren't we weren't you weren't they weren't interrogativa interrogativa was I was I where you where you where que tenéis que poner boca de inglés y acento inglés ellos hablan un poquito más woosie 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 where we where you where they es que ellos hablan así son así porque no vamos a aprender a hablar bien there was and there were with some and any ¿eso que? some and any ¿qué pasa con el some and any? some ¿para qué se usa? por ejemplo there were some cars in the street oh baby había algunos cosas en la calle y cuando es incontable there was there was a cocodrilo in my bath oh jesus hay un cocodrilo como el cocodrilo como el cocodrilo o crocodile se escribe cocodrilo 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 where we're in any que no había como se dice chicos guapos mira como lo sabe ella que malo te soy in the party party inglés party party guapi guapi good looking good looking también handsome pero handsome es más un hombre un hombre podéis poner cute cute mono guay si cute i'm cute esto si que es la caña de españa what's it like eso que what's it like que significa eso eso era de que si no es como la what's your new car like como es tu nuevo coche y aquí pone posición de los adjetivos se puede decir it's big se puede decir es grande o se puede decir the car is big el coche es grande o it's a big car veis la diferencia no en significado no hay ninguno pero se puede decir si es grande el coche es grande o es un gran coche las cosas de los ingleses celeste puedes centrarte no estás mirando para otro lado estás mirando al infinito el pasado simple ya lo hemos visto el interrogativo una cosita nada más del interrogativo que no sé si lo pondrán o no vamos a ver la partícula interrogativa siempre va delante why did you do that que significa eso why did you do that why did you do that por qué hiciste eso why did you do that when did you did she go to the bathroom cuando fue ella al baño el problema no es cuando el problema es con quien tienes unos cuernos así de grandes tío how did they como ellos climb the wall que significa climb the wall climb the wall please trepar trepar bien climb the wall climb si que más partícula interrogativa hay where did she go my baby donde se fue ella te lo dijo al baño con tu mejor amigo valeria estás haciendo algo tienes que esperar puedes pensar puedes pensar puedes intentarlo si puedes inténtalo alba el inglés son tres cosas primero el vocabulario obviamente si en una hora tú buscas siete palabras nada más a ese ritmo no llegas a ningún lado en el inglés luego la gramática donde te tienes que copiar las tablas y aprenderte las de memoria y luego las expresiones expresiones que te vienen en el libro y que son útiles de aprender como aquí que al fin y al cabo el vocabulario por ejemplo ¿cómo? that's why no way no eso significa esa es la razón por la que that's why I never drink por eso nunca me voy yo está tan amigo borracho y tiene un hercelo vomitando y dice that's why I never drink alcohol no way ¿qué significa no way? no way no puede ser que no casi no así no no way no puede ser no puede ser no me lo creo increíble of course por supuesto one of my favorite one of my favorite songs y lo más importante para aprender inglés como para aprender cualquier otra cosa en el mundo es amar lo que estás haciendo el inglés bonito es útil es divertido te sirve para ligar para trabajar para leer para ver películas para cantar en el karaoke